y amigos de fútbol total como están espero que muy bien siguen los elogios para james rodríguez de parte de la presa inglesa del técnico carlo ancelotti además del mismo everton empezamos con gol puntocom elogios para james rodríguez por su golazo ante el leicester city propios y extraños destacaron la calidad del colombiano en la anotación durante el empate entre everton y la abandon gol lo hecho por el cucuteño en la cancha despertó buenos comentarios luego del compromiso el golazo de james merly por la precisión del remate lo inusual es habitual por su parte de carlo ancelotti aseguró abro comillas el gol fue increíble no estoy acostumbrado a ver a james marcar con el pie derecho además para el técnico italiano en un análisis más profundo sus rivales tampoco esperan esa resolución de jugada creo que ese era el problema de los defensores del leicester que no esperaban que él saque ese remate y parceros antes de continuar los quiero recomendar esta increíble aplicación que ustedes seguramente ya conocen se llama one football por supuesto es totalmente gratis la app la encuentras tanto para android como para ios recuerda que one football está transmitiendo en vivo la bundesliga y tiene información de las mejores ligas del mundo rumores fichajes y demás repito todo esto es gratis no es pasar esta oportunidad los links de descarga están en la descripción pero la acción del 19 también fue vista desde el lado que lo padeció brendan rogers técnico de los zorros tampoco relojios para james rodríguez por su tanto abro comillas mostró su gran calidad fútbol fantástico el jugador de primera clase y ahora si vamos a twitter en donde has colombia 16 partidos jugados para james rodríguez por la premier lead en los que ha notado cuatro goles y tiene asistencia de la magia de james y vemos en la cuenta oficial de james rodríguez verificada como ven la secuencia del gol de james rodríguez dice sumando cada día y vemos las postales del gol de james rodríguez y la celebración por supuesto grande además desde la propia página del everton en español vemos secuencia el gol de james rodríguez paso a paso antes durante y después de la pegada seguimos con el everton porque 16 partidos con nuestra camiseta ya una participación directa de 11 tantos cuatro goles y siete asistencia james rodríguez en la página oficial de la premier league destacan lo hecho por james rodríguez que fue elegido como el mejor jugador del partido elogios para james desde donde se vea y cerramos con este tweet néstor castroneira sí señor james crats urda y mágica y esta postal mi gente eso fue todo por el momento like comenta y suscríbete nos vemos hasta la próxima chao chao suscríbete nos vemos